No me hagan ustedes mucho caso, pero yo he escuchado en más de una ocasión que las palomitas no engordan. Yo lo he escuchado, creo que lo he escuchado, no sé, pero Lucía, Marta, Lucía y Marta. Yo es que no concibo, lo decía anteriormente, el cine sin palomitas. O sea, mejor no veas la película. Hombre, hay que venir, consumir un poquito, porque además una película sin palomitas es que te aburre. No, 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 es que no tiene sentido ninguno. O sea, por muy buena que sea la película, por mucho Oscar que tenga la película, si no está acompañada de palomitas, ni la vean. Además, sean riquísimos. Mira, yo hablando, y os lo digo a las dos, Marta, Lucía, hablando antes con Manu, con el encargado, con el que hay que cuadrarse, me decías de que estamos en el cine más económico de la provincia de Cádiz. Sí, así es. Pero es que en palomitas también. También. Pues sí, porque el cuenco más pequeño sale 2,90, después el otro, ay, tú lo ves por allí. Tenemos 3,40, 4,10 y 4,90. 4,90, que es el cubo. Y luego... Están pidiendo por allí palomitas, que, vamos a ver, no podemos hacer, esperar a los clientes. A ver, tú, tú eres de las que tiramillas despachando. No, pero digo, no que las tires, sino que tú eres generosa. Hombre, yo soy generosa, ya que viene al cine y que dejarte comer palomitas. Venga, a ver, que yo te vea. Ahí. Hombre, si lo vamos para abajo para que entren más. Ahí. Claramente. Muy bien. Fíjense ustedes, este es el tamaño... De la mediana. El tamaño mediano, fíjense ustedes. Esa es la mediana. Y ahí comen palomitas la familia entera, ¿no? Sí. Prácticamente. Además, tenemos unos menús también con el refresco. Ajá. Sale muy económico. Y luego, sí, el segundo menú al 50%. Vamos, que palomitas las hay y baratas. Y esas palomitas de colores, estas, estas palomitas de colores, yo de verdad. O será que yo he venido hasta ahora poco al cine, pero no las había visto nunca. Están riquísimas, las hacemos de color en color y cada una tiene un sabor diferente. Está bromeando, ¿no? No, no, de color en color. Hacemos una olla de esta, de roja, por ejemplo, y echamos todas las rojas. Amarillas, todas las amarillas. Y luego las vamos mezclando. Ah, vale, 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 vale. Ah, que yo creía que salían así. ¿Qué va, qué va? Mira. Ahí están todos los colores. Vale, vale, vale. Y dependiendo, van haciendo de diferentes colores, luego se mezclan todos. Y eso, para la dieta es formidable. Es una auténtica maravilla. Oye, hay público. ¿Yo puedo ayudar a despachar? Claro, ¿tú quieres hacer parumita? Vamos a ver, vamos a ir despachando aquí. Bueno, hola. Hola. Uy. Uy, la radio. Uy, 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 uy. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Juan. ¿Y tú? Álvaro Lorente Ruiz. Ah, qué completo. Tú, Juan, solo y él, Álvaro Lorente. Yo, Juan, Sandro de Gaño, en Delgado. Delgado. Delgado, como yo. Yo, mi apellido es Delgado. Oye, vení al cine y venís a ver la película de los... Minions. Minions, del origen de... Claro. Y vosotros habéis escuchado en las redes sociales que hay que venir muy bien arreglado. Por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso venís así, ¿no? Hombre, claro. Hombre, sí. Estupendo, estupendo. Y ahora, ¿con quién venís? Con las tres manos. Ah, que ahí están las mamás. Ahí están las... Yo voy a salir... Oye, ahora vengo. Voy a salir para... Acompáñenme ustedes. Voy a hablar con mamá. Hola. Que esto es muy importante porque... A ver, vení conmigo. Vení conmigo. A ver, que yo quiero ver a mamá. Las dos mamás, ¿no? Sí. Sí. Ay, pero no. Ay, 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 ay. No, no, por favor, qué vergüenza. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Alicia. Lo primero, Alicia, ¿usted no se aburre con el pequeño artista? No, para nada. ¿No? No, para nada. ¿Cuál es su nota, cómo han ido? No han ido mal, han ido bien. Han ido bien, sí. No, o sea, ¿se merecen venir al cine? Se lo merecen. Sí, sí, sí. Sí, sí. La otra mamá es... Estefanía. Estefanía. Y... Pero vienen ustedes con pequeñitos, con grandes... Sí. Yo no sé quién es, quién pertenece a quién. Este pequeñito es mío. Y... Ella y ella, mío. Los cuatro. No, no, él es mío. Ah, vente tú, ponte tú con quien te corresponde. Aquí. Que salgamos guapos las fotos, nos están haciendo las fotos. Usted es deudoso y hermano. Vale. ¿Tú cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿Las notas, Pablo, o hablamos de otro tema? No, no, perfectas. Perfectas. ¿En qué col estás? En la Compañía de María. Compañía de María. ¿Y todo aprobado? Sí. Bueno. A ver, ese bueno, ese bueno, punto suspensivo, me gusta. Bueno, ¿qué quiere decir? Todo aprobado. Pero... Que podía haber estado mejor. Sí, sí. Ah, eso. Bien, bien. Por lo menos sincero. Vale. Y ellos vienen, fíjense ustedes, ya lo... Hemos visto antes un grupo entrar, todos muy... Arreglados, muy peripuestos. Pues ellos vienen también arreglados, ¿verdad? Para ver los Minions. Y ahora, el otro lado, con Estefanía Erano. Sí. Estefanía, suyo, suyo y suyas. Mi sobrina. Ah, su sobrina. Venga, que aquí vamos todos por delante. Estefanía, usted va a disfrutar también de los Minions. Totalmente. Ajá. Pero claro, va a disfrutar de los Minions, pero yo creo que Estefanía dice... Vamos a disfrutar de los Minions, pero la excusa es las palomitas. No, porque para mí no son. Anda, que luego quitamos a un niño, a otro, a otro, a otro, y nos hemos comido seis paquetes nosotros. ¿Es cierto o no? Por eso no me he pedido. Yo ya vengo de vuelta. A ver, las dos pequeñitas, ¿tú cómo te llamas? Alicia. Alicia. Y... Ariana. Ariana. Los Minions también, ¿os encantan? Sí. Pero más os gusta venir al cine, más os gustan las palomitas. Sí. ¿Vale? La última película que viste y os acordáis antes de esta que vais a ver. Yo creo que cuando tenía siete años. Uy, chiquilla, ¿desde cuándo no vienes tú al cine? Uy, ¿qué te ha pasado? Que se te están cayendo, ¿eh? Porque se te están cayendo y está feo eso. Claro. A ver, ¿hace cuántos años? Tres años, más o menos. ¿Y qué película fue? Han Solo, creo. Ajá. ¿Y tú? Yo no me acuerdo. No, ella tenía cuatro años, estaba en casa. Bueno, pues ahora vais a disfrutar muchísimo. Sí. ¿Vale? O lo voy a pasar en grande. Bueno, y este artista que tengo por aquí, que es el último que me queda de todas las plebes. Él. Oye, ah, y este amigo, y este amigo, por favor, por favor, que además, mira, no para de ofrecerme palomitas. Tú ahora tienes que ofrecerme palomitas, como el que no quiere la cosa. Venga, venga. Eh, quiero palomitas. Bueno, venga, venga. ¿Tú cómo te llamabas? Álvaro. Álvaro, ¿y tu hermano? Mauricio. Mauricio, oye, ¿el cine en casa o el cine aquí en el CineCine? Eh, aquí se está mejor. Y la pantalla grande. Aquí se está mejor por las palomitas. Ahí está, aunque en casa también podemos tener palomitas, pero la verdad es que cuando venimos al cine... Están más buenas. Estaba todo mejor. Claro, ¿eh? Y con el aire acondicionado. Bueno, pues menudo lío vais a montar. ¿Cuántos venís? Madre mía, vayas a ir a la sala, ¿eh? Hombre. Oye, a pasarlo en grande. Gracias. ¿Vale? ¿Te sujeto yo a las palomitas mientras tú ves la película? No, no, no. ¿No? Vale, vale, bueno, venga. Venga, pues adelante a disfrutar. Familia, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí está esta cola que poco a poco se va formando de más amigos y amigas que quieren vivir el verano pero de una forma especial y es a través, aprovechando, porque hay tantísimas alternativas, pues aprovechando un día para venirse al cine, que es lo que hemos hecho nosotros en el día de hoy, venir con nuestro gazpachito de verano a este cine, el más económico de la provincia de Cádiz. Y permítanme que en tan solo un instante voy a despedir con el gran jefe, con don Manuel que le perdió, ah, que está ahí atendiendo. Pues ahora hablo con él. Lucas es profesor, director, no sé, profesor, director de guardería. Bueno, Lucas, bueno, hasta la verdad. La verdad que casi, casi, casi. Casi, ¿cuántos peques vienen? Vienen, la verdad que ya perdió la cuenta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 10, para ver los... Los Minions. Los Minions. Y ustedes también para ver los Minions. También, también. Para disfrutar. También, también. Madre mía la que se va a liar en tan solo un instante aquí en el cine. Sí, sí. Antes de empezar. Y además, ¿sois familia o amigos? Amigo, amigos. Amigos del cole también. Algunos. Bueno, sí, algunos sí. Hay de todo. Venga, pues yo quiero veros pasar. Lucas, a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Ven, qué guapos y guapas vienen los más peques de la casa y los papis también, ¿eh? Los papis, las mamis, todos a disfrutar de los Minions. Manu, vente por aquí, ¿no? Vamos a disfrutar nosotros ahora. Ay, ay. Oye, esto se va animando, ¿eh? ¿Puérdeme la publicidad? Sí, verdad. Gracias. Los Minions, que era el origen de GRU. Un éxito está teniendo increíble los Minions, ¿eh? Y siguen. Sí, y ahí siguen. Y esperemos que le quede. Voy que le quede todo el verano. Mientras una película funciona, Manu. Para adelante. Se tira a mi ya, ¿no? Sí. Los Minions tienen mucho peso. Sí, bueno, algún que otro kilito van por ahí. Sí. He visto la peli y hay uno por ahí que no vendría más. Que debería dejar de comer palomita. Yo creo que tú has visto la peli y has visto también nuestro gazpachito de verano. Y sabes lo que tenemos ahora entre manos, porque estamos casi casi llegando al final. A ver, yo quisiera que tú me acercaras el peso que tengo ahí. Cuidado que los cargas el diablo, ¿eh? Los cargas el diablo. Tú tranquilo, tú tranquilo. Vente, porque vamos a hacer aquí algo especial con tus trabajadores, trabajadoras. Mira, tenemos un... ¿Metemos en algún fregado a alguien? Sí, vamos a meter en algún fregado a alguien. A ver, mira. Tenemos aquí un premio que yo quiero que tú enseñes. A ver. Gazpachito de verano da... ¿Tú puedes leerlo? Premio, vale, por una hamburguesa. Woody... 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 ¿Vale? ¿Vale? Gentileza. De American Movie Dinner. American Movie Dinner. Esto es un regalo que le vamos a dar a... Se lo vamos a dar a... Yo te lo voy a regalar a ti. Fíjate. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Pero me tienes que acertar el peso de... ¿Cómo se llama la chica de gafitas? Lucía. De Lucía. Me tienes que acertar el peso. ¿Se dejará Lucía pesar? Lo veremos a continuación. Vamos a verlo. Vamos a llamarla ya automáticamente. Desde aquí, tú la puedes llamar desde aquí o tú te acercas. Venga. Porque, amigos, fíjense. Premio. Vale por una hamburguesa. Woody Burger por gentileza de American Movie Dinner. ¿Qué? ¿Dónde está American Movie Dinner? Ay, es que estamos hablando de películas. Estamos hablando de cine. Pues ellos están ambientados todos en el cine. American Movie Dinner. En Plaza Aníbal González. Junto a Marruzela. Para que ustedes no se extravillen. Por madre de Dios. Pues ahí pueden ustedes conseguir disfrutar también de una tarde noche maravillosa de verano degustando sus productos. Esto se lo va a llevar Manu. De aquí, del cine Unión Cines Ciudad. El cine más económico de la provincia de Cádiz siempre y cuando, Lucía, que está mirándome con una cara. A ver, yo me voy a poner aquí de pie, Lucía. Necesitamos que nos hagan un favor. Vale. Lucía, mira. Manu se va a llevar este regalo tan especial que puede compartir contigo. American Movie Dinner ofrece una hamburguesa. Buddy Burger, por gentileza de este establecimiento, a Manu siempre y cuando acierte tu peso. Que eso no se dice. No, no se. Si tú no lo vas a decir, lo vas a decir el peso que lo tenemos ahí. Ay, no, no. No, mujer, no pasa nada, no pasa nada. Que yo estaba a dieta y las palomitas. El jefe, el jefe es el jefe, así que vamos a ver. Vamos a ver, Manu, ¿cuánto crees? Te voy a dejar medio kilo hacia arriba, medio kilo hacia abajo. Manu, ¿eh? Tú, ahora, mutis. Pero en verdad, en verdad, en el freno me he metido yo. Exacto, correcto. Claro. Entonces, ¿cuánto crees que pesa Lucía? No muy alta, pero sí se ha colado con las palomitas en las últimas semanas. 57. No seas tan prudente, no seas tan prudente, no seas tan prudente. No seas tan prudente. No quiera quedar ahora bien. Vale. 70 y... Escúchame, no veas. ¿Cuánto aproximado? 63. ¿63, exacto? ¿Medio kilo para arriba, medio kilo para abajo? 62 y medio, 63 y medio. Así, ahí vamos. Ya hace tiempo que no me peso. No digan nada, voy por el peso. No deciros nada, ¿eh? No deciros nada. A ver, voy por el peso. ¿Tiene que salir mi peso ahí? No. No hace falta, ¿verdad? No, 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 esto solo lo vamos a ver nosotros y toda la provincia de Cádiz. Nadie más. Lucía, ha dicho 63 kilos exactos, que pueden ser 63. ¿500 o 62? ¿500, exacto? ¿Quieres cambiar? No, no mantengo firme. Se mantiene firme en juego la hamburguesa maravillosa, que es una hamburguesa espectacular. Lucía, ¿tú crees que se va a comer la hamburguesa? Con zapato o sin zapato. Como tú quieras. ¿Tú crees que se va a comer la hamburguesa? No sé, es que hace un mes que no me peso, por lo menos. Venga, que sea lo que Dios quiera, adelante. No, no lo grabe. Atención, venga, vamos, 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 a ver. 66, 800 kilos. 66, 800 kilos, Manu. Demasiado prudente. Bueno, y cuando dijiste 50 y pico, por Dios, entonces a mí que me he dicho 60, estoy en 52, estoy en 52. Ay, Lucía. Ay, la dieta en septiembre. Ay, la hamburguesita que le vamos a regalar a Manu, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. De todas formas, os recomiendo que vayáis allí, ¿eh? American Movie Dinner, se come de manera espectacular. Yo no, yo ya, la dieta. No, 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 tú ya no te pases. Lucía, muchísimas gracias por el atrevimiento, ¿eh? Sí, de nuevo. Nadie se ha enterado, ella pesa 60, vamos, pesa cerca de 70 kilos. Cerca de 70 kilos. Y eso que va a ir, ni más ni menos. Que no, tampoco le hemos dado mucho bombo a eso, pero cerca de 70 kilos, y ella es de Guadalcacín. Por si alguien la quiere localizar. Muchas gracias, Lucía. De nada. Adiós, te puedes ir a tu sitio con tus 70 kilos casi, ¿eh? 70 kilazos tiene Lucía, madre mía, qué barbaridad. Manu, que muchísimas gracias por abrirnos las puertas del cine. De verdad, nuestra casa es... Yo sé que, bueno, aquí tenemos nuestra casa, que vendremos en más ocasiones, por supuesto, a disfrutar del cine, a disfrutar de este ambiente que poco a poco, menos más que hemos llegado a una harita prudente, ya tú nos lo habías advertido, para que no se vea toda la afluencia de público y nos podáis atender como Dios manda. Exacto. Bueno, pues aquí tienen ustedes su casa, amigos, ustedes también, en el cine más económico de la provincia de Cádiz, incluidas entradas y palomitas. Ahí es nada, Manu, lo dicho. Gracias, amigo. A ustedes. Muchísimas gracias. Y nosotros, amigos, que nos vamos a despedir, lo vamos a hacer, pues, emplazándoles para mañana miércoles a los amigos de 8 Jerez Televisión. Ya saben, tienen una cita muy veraniega. Hoy yo aquí he estado en la gloria bendita, porque aquí se está súper fresquito, aquí es una auténtica maravilla. Pero mañana, ¿dónde iremos? Donde nos lleve este verano, verano 2022. Y todos ustedes están invitados, les espero, pasamos lista. Un saludito.